Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Cuando ponen pelas en el collar De tu plan diferente ya no son pelas, uno Cuando los cubitos de hielo Ya no se aguarda el hielo, se congela, uno Cuando trae noche en el cielo Y se vuelve de tía, ya todo eso cambió Cuando el caballo entra a troya Tú te confías, te ardió, uno Yo soy muy mía, yo me transformo No es mariposa, yo me transformo Me capto de drag queen, yo me transformo Lluvia de estrella, yo me transformo Pasa de vuelta, yo me transformo Como sex airen, yo me transformo Me contradigo, yo me transformo Soy todas las cosas, yo me transformo Pasa me dice que abra el mundo como un anuel Si me muero, como muero, por la boca como muere, ve Sé quién soy, adónde vaya, nunca se me olvida Yo manejo, Dios me guía El logo del ego, bebé Y ya, nada te puede parar Cierra la pampara Nada te puede parar Y ya, toque el estilo Toque el estilo Toque el stylist Toque el estilo Te la tijera Y ya Cógela y córtala Quita Cógela y córtala Quita Cógela y córtala Quita Cógela y córtala Cógela y córtala Cógela y córtala Pe, 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 pe Pe, 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 pe ¡Gracias!